Antes de empezar el vídeo los invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificación y le den en opciones y en todas y aceptar para que no se pierdan ningún vídeo mío chao. ¿Qué tal cracks hoy les traigo un vídeo para cómo crear sus propias plantillas lo primero que vamos a hacer es entrar a la aplicación del juego y una vez dentro del juego nos dirigimos al apartado de transferencia y buscamos a los jugadores que vayamos a comprar del equipo una vez comprado a todos los jugadores del equipo y también que les hayamos puesto los kits y luego nos salimos y buscamos la aplicación z archiver o algún gestor de archivos que tenga pero como yo ya tengo la plantilla de la selección de México no voy a comprar jugadores. ¡Suscríbete al canal! Una vez dentro del gestor de archivos que tengan nos vamos a la carpeta android y le damos a la carpeta data y dentro de la carpeta buscamos la carpeta del juego como yo tengo z archiver le voy a dar en el signo de mase donde dice z archiver.zip le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner de la plantilla del equipo que hayamos comprado los jugadores como yo tengo la plantilla de la selección de México le voy a poner de nombre México 2018 2019.zip punto zip y luego le damos ok y seleccionamos la carpeta que dice file si se nos creara una carpeta zip nos vamos hasta el próximo vídeo chao. ¡Suscríbete al canal!